Vamos a empezar la evaluación con vosotros. Bueno, gracias. Pues nada, cuéntanos cómo haces la evaluación del curso. Bueno, Paco, la verdad que yo llevo varios años en esto de esta búsqueda interior. Ya te había comentado que estuve bastante tiempo practicando el método Silva, que sí, como tú comentabas también, que sí es muy efectivo, pero siempre falta algo más y claro, claramente es vaciar primero que te permite poder avanzar más allá, porque si no de otra manera estás como siempre forzando, pero cuando te cansas vuelves al estado original. Eso es lo que pasa, me pasó a mí personalmente con el método Silva y creo que el sistema es bueno, pero es eso. Y en esta búsqueda nos encontramos y como nada es casualidad, a mí me ha permitido francamente avanzar, solucionar, limpiar mi vida de alguna manera y poder avanzar de otra manera. Hace poco rato se me cayeron como todas esas situaciones que yo pensaba que las tenía como más solucionadas. Me di cuenta que no, que había un montón de cosas que tenía que seguir trabajando para de verdad poder avanzar y solucionar finalmente. Y eso me lo da el curso. O sea, todo lo que he aprendido contigo y a través de este curso, Paco, me ha permitido de verdad avanzar en mi vida y en lo que más quiero, que son mis hijos, que es mi familia. Y eso, creo que a través de los años, creo que es el mejor curso con el que me he podido encontrar. Y yo soy coach, pero como tú dices, es solamente de la parte mental y claramente la parte mental no puede avanzar si no tienes realmente un avance en la base del ser humano, que son las emociones y lo creo, pero absolutamente y a través de este curso me quedó demasiado claro. Así que eso, súper agradecida y a todos mis compañeros que de verdad fueron un aporte y yo creo que a todos nos pasó que todos nos sirvieron, nos servimos de espejo finalmente. Y como tampoco es casualidad, al ir avanzando en los procesos, también se va avanzando en la empatía con los compañeros. Porque claro, nos mostramos muchas veces cosas de nosotros mismos que no nos gustan y eso claramente es un avance y con esa visión nos ayuda a mejorar. Así que, súper agradecida de ustedes y como no es nada casualidad, ojalá sigamos juntos el próximo año. Muchísimas gracias. Gustavo, ¿algo que nos quieras contar? Bueno, yo totalmente coincido con Viviana. Comencé este curso como una búsqueda personal que, como dice Viviana, nos hemos encontrado por la casualidad. Internet es hoy en día, digamos, un espejo también del crecimiento de todo, de todo ese uno que hablas vos, ¿no? No es casualidad que hoy en día haya también esa posibilidad de encontrar mucho conocimiento, de encontrarse con mucha gente, pero bueno, cada uno encuentra según la vibración en que está. Y realmente yo en este curso encontré lo que yo estaba buscando. Porque yo también vengo tímidamente a veces de búsquedas y métodos que no los encontraba completos, no los encontraba del todo buenos. Y primero viendo tus charlas, tus videos, vi que vos hacías una síntesis, o sea, tomabas lo principal de cada mente. Eso me gustó en un principio porque es más o menos la visión que yo tenía. Todos los métodos no eran 100%, pero cada uno tenía su valor. Eso es lo que me llegó a entrar. Entré primero por el curso de 9 meses y ya las primeras 2 o 3 clases ya me encontré con que no sabía que estaba este curso de 18. O sí, lo había leído, pero di el curso, pero no quería ser terapeuta. Digamos, no era mi intención primaria, pero después esto me fue llevando. La verdad que el hecho de que vos digas que, digamos, tener pacientes es tener esos espejos que nos ayudan a liberar lo propio. Y primero verlo de esa manera y después ver que realmente todos somos uno y estamos liberando de todos. Entonces, bueno, ese paso de lo interior a ser un terapeuta lo comprendí. Fue fácil, me metí realmente en esto. De una manera, digamos, que por ahí no hubiera pensado. Y realmente agradezco también a todos mis compañeros. Acá Tomás, Pilar, Susana, Paloma, Viviana. Así que fue un camino realmente, por ahí no puedo expresar mucho porque son entre esa emoción de felicidad de completar y de un poco de tristeza de no tenerlos, de no tener esta ocasión. Pero bueno, es un curso, si lo tuviera que explicar, es un curso que completa, es un curso que da tantas facetas que alguna faceta le ha pegado fuerte y le ha ayudado también a partir de eso a integrar, a integrar muchas cosas. O sea, entrando por alguna faceta que a uno le gusta, con que uno vibra, le ha ayudado para integrar. Y bueno, para una mejor comprensión de todo. Bueno, así que gracias a todos. Y la verdad, una de las mejores experiencias como curso, el mejor curso que he podido estar. Los mejores, el mejor profe, los mejores compañeros. Así que un abrazo para todos. Y por supuesto que cualquier otra oportunidad que tenemos para seguir, para seguir conectándonos, me apunto a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos. Cuando empecé el curso, yo estaba en el peor momento de mi vida. Paco lo sabe. Estaba ahí sentado, estuvimos, tuvimos una conversación. Y la verdad que esto para mí ha sido un antes y un después en mi vida. O sea, yo ahora estoy totalmente enganchada. He descubierto una parte muy importante de mí misma. He aprendido a quererme mucho más de lo que me quería cuando yo llegué aquí hace dos años. Y me he empoderado. O sea, yo no sé si vosotros habéis visto mi evolución, pero yo llegué aquí siendo muy tímida y ahora me siento poderosa. Y eso me lo ha dado este curso, me lo habéis dado vosotros. Y sentirme escuchada, sentirme que podía ser débil, ser yo misma, porque todo el mundo tiene problemas. Y vernos unos a otros sufriendo y ayudándonos. Ha sido tan sincero, ha sido tan auténtico. Y hemos puesto en práctica unas técnicas tan poderosas que yo me siento no solo agradecida, sino transformada, de verdad. Y no es que yo haya llegado a ningún sitio. Es que se ha abierto una puerta que estoy empezando a vislumbrar, que voy a recorrer y que me gusta. Porque estoy viendo que las cosas se pueden transformar, que no todo es lo que parece, que no todo tiene por qué ser así, que no todo tiene que ser de la forma en que yo creía, que no hay límites. Cuando dice Paco no hay límites, yo es que respiro. Es verdad, porque venimos de un mundo de límites. Y este curso me ha abierto los ojos y las orejas y todo. Porque, no sé, para mí ha sido un descubrimiento muy importante en mi vida. Y creo que se pueden hacer grandísimas cosas. Y cuando tú dices que desde dentro se puede transformarlo de fuera, lo he experimentado estos dos años cada vez con más fuerza. Y creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Y creo que sí que se puede influir en el mundo. Fíjate, estoy muy positiva. Y lo que os decía antes, cuantas más sesiones doy, mejor me siento porque me siento que estoy yo también liberando. Bueno, me siento que lo que estamos haciendo es tan mutuo, es un trabajo tan en común, que yo me sano también. Entonces es una sanación mutua. Y cuando la otra persona me dice, gracias, yo digo, si tú supieras. ¿Cómo que gracias? Estamos aquí cabalgando en el mismo sendero, en el mismo caballo. No sé cómo decirte. Esa es la sensación. Y nada, me gustaría muchísimo seguir. Pues nada, nada, me gustaría salir. Muy bien. Yo también muy contenta. Yo ya había tenido también mis... Pues eso, yo sabía del tapping, así de distintas técnicas. Yo seguía el chamanismo, no sabía por qué funcionaba, pero yo veía que me funcionaba ahí muy bien. Y entonces, pues eso, de las casualidades que... Entraba mucho en la página web vuestra, ¿sabes? Pues eso, buscando frases. ¿Sabes? Frases para el tapping de no sé qué. Y entonces me remitía, siempre la primera que me aparecía en Google era, pues eso, la vuestra, la página. Y un día, no sé cómo, pues no sé qué conflicto tendría, porque siempre era la búsqueda de la solución de los conflictos. El caso es que entré y me encontré con el curso que daba hace en el... En... Aluciné tanto, me dije, no, no, esto es una llamada de... Tienes que ir, sí o sí. Fui al curso, estuve allí y tal, no sé qué. Me gustó tanto, que dije, a ver qué detalles hay, ¿no? Y me encontré con el curso y dije, pues me apunto. Y bueno, súper contenta, porque... Pues me ha quitado muchos miedos. He entendido muchas cosas, de decir, bueno, ¿y esto por qué funciona? Y luego, con mis limitaciones que tenía, que yo iba viendo y tal, y todo era, y a partir de aquí, no sé qué, si hace falta un maestro y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y a partir de aquí, no sé qué, porque hace falta... Y entonces, dices, no, o sea, que dónde me estoy metiendo, ¿no? Y entonces, pues gracias al curso, dices, pues no, es que no te estás metiendo, te estás conociendo, estás, eso, estás dándote, eso, conocéndote. Y no sé, vamos, muy, muy, muy contenta, porque, sí, por eso, porque te abren muchas puertas, muchas posibilidades, y muchas, o sea, mucho entendimiento, ¿sabes? Mucho sí, sí, a mí por lo menos, muy, muy agradecida. Y ahora, deseando seguir creciendo juntos. Yo empecé este curso hace ya bastante tiempo, por casualidad, y resulta de que lo que acaban de decir tanto Gustavo, como Viviana, como vosotras, yo lo encontré de sorpresa. Soy consumidor, más que venir a prepararme para practicar con alumnos, con pacientes, pues, vengo a aprovecharlo para mí. Y, de verdad, ha habido un antes y un después. A partir de empezar el curso, te das cuenta de la cantidad de tiempo que hemos perdido, con una cantidad de problemas, que casi siempre nosotros no los hemos creado, o no los han creado, pero los hemos asumido como nuestros, ¿no? Y entonces lo que me ha enseñado este curso, es que cada uno puede ser como quiera, puede llegar a donde quiera, y sobre todo, disfrutar del día a día, con una paz, una tranquilidad, en donde puedes estar en medio de una tormenta muy fuerte, y tú sentirte bien, sentirte seguro. Cuando normalmente en la sociedad, pues, muchas veces nos lleva dando tumbos de un lado para otro. Entonces, el simple hecho de tener esa seguridad en uno mismo, sobre todo, hay una cosa que quiero señalar, y es el amigo Paco, que desde dentro, practica lo que enseña, y yo lo único que quiero es, un poco, pincharle para que también se beneficie, de todos los beneficios, que yo creo que nosotros tenemos. Y agradecerle a haberle conocido. ¡Gracias! ¡Gracias!